Preguntarse, ¿cuántos de ustedes tienen animales de vida silvestre? ¿Cuántos de ustedes están apoyando a la extinción de muchas especies de vida silvestre de la Amazonía? ¿Cuántos de ustedes están dándole bienestar animal a sus mascotas? ¿Cuántos de ustedes están incentivando el comercio ilegal de animales de vida silvestre? Este tema habla de lo que el hombre pretende hacer, creerse un dios sobre cualquier otro animal. Se lo queremos dedicar este tema a los amigos de Olido Extremo, Nacho que está aquí presente. El tema habla sobre esa pretensión humana de extinguir a las especies. ¡PIVICECCIÓN! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!